Hola Néstor, Néstor Flor Urbano. Aquí tenemos Néstor. Estamos activos señores, estamos activos con un artista que ha cautivado a los jóvenes. ¿Qué tú? No es K2, mi amor. Ahora el que está hablando en inglés es tú, hombre. ¿Qué tú, K2? K2, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, hermano. En primer lugar, permíteme darle la gracia a Dios por un día más de vida. Segundo a ustedes por la invitación a su espacio, en el cual me siento como en mi casa. Y me siento súper contento por estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Entonces es en español? Claro, K2. ¿Qué significado? Porque siempre los nombres tienen un significado. El significado de K2 es que cuando yo estaba en la secundaria en la escuela, el profesor me decía así cuando yo me sentaba en la última fila atrás. Entonces yo le decía, yo tenía como una curiosidad, profesor, ¿qué significa K2? Entonces como yo soy alto de estatura, él me decía, K2 es una de las montañas más altas del mundo. Y por eso yo te digo K2. Entonces entre los compañeros del aula, pensaban o creían que se iban a burlar voceándome K2. Entonces yo lo negativo lo convertí en positivo y me enganché ese nombre musicalmente. La para musical, Kado, ¿qué tiempo tienes tú en el género? Tengo mucho bregando con esto de la música, pero profesionalmente tenemos alrededor de cuatro años. Cuatro años. La canción que pusimos es una de las canciones que está más pegada ahora mismo. Se llama Sube los Remis. Sí, Sube la Remis tiene alrededor de tres semanas que la lanzamos. Y ya va alrededor de 200 mil visitas de reproducciones orgánicas. Y ya tú sabes, estamos trabajando eso. K2, quiero saber, habiendo tantos géneros, y principalmente la bachata, que es un ritmo propio de República Dominicana, está el merengue. ¿Por qué el género urbano? Porque es el género que está siendo más consumido por el público actualmente. Complacida. Aparte de esa canción, la que estábamos escuchando, hay otra que fue la que como te hizo el empuje, te empujó a que te conocieran. Como te dije, trabajando profesionalmente, tenemos alrededor de cuatro años. Te digo cuatro años porque fue ahí donde empezó el sonido, y empezó el proyecto a tener una acogida por el público, con el tema titulado La Chikungunya, que yo se lo dediqué a la enfermedad que había. Cogió alrededor de cuatro millones, casi cinco, de reproducciones. Luego lanzamos una canción llamada Bumbum Tantan, que fue un éxito, tanto nacional como internacional. Luego también otra canción titulada Después del Romo, que tiene casi cinco millones de views también. Y ahora entonces lanzamos Sube la Remi. Ahora mismo hay una nueva generación de los que están en el mundo. ¿Ustedes lo pueden decir de embosseros? Claro, claro. De los muchachos que están subiendo ahora, está tú, está Kiko, está Los Piquilados. Hay una nueva generación. ¿Por qué entre ustedes ya se siente como una aflicción? O sea, hay un problema con Kiko y Los Piquilados. O sea, tú, ¿por qué no existe ya entre ustedes la nueva generación una nueva unión? Y vemos que hay muchos chismes últimamente. ¿Eso es arreglado? ¿Eso es arreglado para buscar, qué sé yo? No te sé decir. Tú eres del lado de Los Piquilados. Yo no tengo conocimiento, no me gusta hablar. Tú eres del lado de Los Piquilados. Yo soy del lado de Todito. Si tú te fijas ahí, yo lo estoy uniendo casi todo. Ahí nada más faltó Kiko. Ahí nada más faltó Kiko. Tú tienes buena relación con Kiko. Con Todito. Yo me llevo bien con Todito. En un futuro puedes hacer un tema con Kiko. Claro, puede ser. Eso te ha hablado ya. Para ti, de la nueva generación que está más sonando, para ti, ¿cuáles son los que tú dices? Bueno, estos son los nuevos que van a llevar el género. Ya del alfa, porque el alfa ya tiene su... es un pilar, pero de la nueva generación, ¿cuáles tú crees que son los que van a llevar el demo a otro nivel, de los nuevos? Bueno, realmente, en primer lugar, Jockey. Tú. Este que está aquí, este servidor. Después Los Piquilados están trabajando muy bien. Y están sonando muy bien en Europa, en Estados Unidos y en muchos países. Sí. Para mí, ellos. Ellos. ¿Y Kiko? Es que no... ¿Qué te digo? De Kiko hay que ver. Porque puede ser que sea, como él dice, una pampara momentánea. Porque tú sabes que hay artistas que suenan, que no es con canciones. Si no suenan con controversia o una frase, que tres semanas, un mes, dos meses después, ya no existen. ¿Hay una logística que se esté trabajando para la... que tiene que ver con esta propuesta de K2? Sí. En realidad, venimos con una compañía nueva. Que yo vengo de la mano de una compañía que me engabetó. Tuvimos un problema. O sea, entre ellos, internamente tuvieron un problema monetariamente. Duraron un año con mi proyecto frisado. Hasta que llega la compañía Popeye Record, me propone la propuesta que ellos tienen para ejercer mi proyecto y ponerlo a crecer. Me gustó y ahí estamos. Tenemos colaboraciones ya guardadas con Lápiz Consciente. Tenemos una con Papá Secreto. Tenemos otra con Super Nuevo, etc. Qué bueno. Mencionaste Lápiz, Secreto. Ya te iba a preguntar sobre eso mismo, sobre los artistas ya atravesados. ¿Cuál es con quién tú en un futuro te visualizas a trabajar? Que tú dices, bueno, yo siempre he soñado trabajar con este tipo. Con Alcángel. Con Alcángel. Claro. Con esa línea de Alcángel. Del movimiento urbano, vamos a decir, no... Antes de tú ser cantante, ¿te identificabas con alguno? Sí, con el mismo Alcángel. ¿Te gusta esa línea de música romántica? Sí, es que me gusta todo en general. Yo siento que Alcángel es uno de los altos que está más preparado emocional y mentalmente. Y más completo, hablando musicalmente. Veo mucha seguridad en ti cuando hablas, cuando te proyectas de una forma elocuente, que es inigualable e incomparable en los casos de los expositores que componen esta música. ¿Tienes alguna preparación académica hablando ya después de la secundaria? O estás estudiando música, la asesoría. Háblame un poquito de todo esto. No, nada de eso. Pero mi equipo de trabajo se encarga de asesorarme y hablar conmigo de cómo se hacen las cosas. Te dejas llevar. Sí, para no desesperarme, mira, porque te explico. Hay algunos artistas que tienen unos manejadores detrás, que puede ser que el artista tenga educación, pero puede ser que los manejadores que estén detrás busquen una estrategia negativa para hacer que el proyecto coja sonido. Me especifico. Yo puedo venir aquí y empezar de que tú me digas, buena tarde, que lo que es, yo soy el de la vaina, yo tengo todo. Pero, a veces no es un personaje. Inmediatamente yo salgo así, pero es lo que te digo. A veces algunos hacen ese tipo de estrategia, como un personaje. Pero piensan que le conviene. Que se lo están llevando todo. Y al final, sí, al principio, causan un tipo de euforia que la gente le presta atención, pero después dice, pero venga, que hay que lo que consume. Ya eso era todo. ¿Qué tú opinas de ver a Lee Pong viniendo aquí a República Dominicana y grabar con el alfa, sabe, Dembow? No solamente que va a grabar un género como un dominicano, va a grabar Dembow, un artista mundial como Lee Pong. ¿Sabes cómo ustedes, los que están detrás, o sea, que vienen con esa nueva generación, visualizan este género de Dembow que antes decir que cantaba Dembow era un pecado? Yo soy Dembowero. Era como decirle, le daba vergüenza en cierto modo. Es que la gente está equivocada. El Dembow, como te digo, los boricuas y hasta los mismos americanos tienen tiempo haciéndolo. Lo que pasa es que no es el mismo tiempo. Nosotros lo hacemos un poquito más acelerado. Y ellos han hecho Dembow como J Balvin, el mismo Bad Bunny ha hecho Dembow antes de grabar con el alfa. Lo único que lo hacen a una velocidad más lenta y el público lo ve como otro tipo de género, pero en realidad es Dembow. Ok. ¿K-2 o K-2 cómo es? K-2. K-2 sin la S. Muy bien. Aprovechando su oportunidad en este momento y que en el país también está Rafael de España, él dijo que por el momento, Rafael de España, por el momento no piensa un featuring con un cantante urbano. ¿Cuál es su opinión acerca de esa palabra que él dijo? Rafael de España. Un cantante de música balada de España que hacía en los tiempos de Camilo VI. Es de la vieja generación. La vieja generación. Muy viejo. Él opina como que no quisiera grabar con urbano. Le preguntaron que si era posible que su música se ligara un poquito con lo urbano, porque como está sonando tanto ahora. La tendencia, ¿verdad? Entonces él dice que por ahora no descarta, no descarta que por ahora no, porque deben mejorar un poquito las palabras para hacer esa mezcla. Él puede tener razón en algo. Yo respeto la decisión de cada artista y de cada persona. Yo siento, y a mi creencia y a lo que logro entender, él no es que está minimizando el género en sí, sino él siente que para un artista grabar con él tiene que limpiar la letra. Eso fue lo que él dijo. Claro, y llegarle con una propuesta que esté limpia hasta para el público de él y ahí entonces él se mezcla con... Justamente eso. De eso quería hablarte. Entiendes tú que haciendo un tipo de música con letra limpia y sana, accesible para producirse en cualquier plataforma radial, ¿vas a llegar igual que con esta música agresiva o como mismo exponías a un momento de presentarte a un programa de televisión? Sí, yo creo que sí, y lo estoy viendo antes de mi carrera dar el boom que va a dar, si Dios me lo permite. Ya tenemos una colaboración hablada, que sé que se va a dar con Papá Dios, con Fefita la Grande. Eso es porque yo no tiro... Había la Fefa. Sí, no tiro ni que doble sentido ni morbo en mis canciones, porque si a ella le presentan una propuesta con una palabra demasiado fuerte, yo me imagino que la primera expresión de ella es decir, pero quítame eso. Claro, bueno, háblanos de tus proyectos, de qué viene nuevo para el público, aparte de este remix que está sumamente pegado, ¿qué más tiene para el público que nuevo va a venir? Mira, antes de despedir el año, soltaré una canción mía sola, porque esto es como la pre-relanzación de mi proyecto, porque te explicaba que la compañía con la que estaba trabajando anteriormente, me tenía engavetado por un año y ocho meses, alrededor de un año y ocho meses. Entonces ahora nos lanzamos de nuevo con el Sube la Remi, luego en noviembre lanzaremos un tema mío solo y en diciembre soltamos el tema con el Lápiz Consciente. Bueno, si tienes un tema con todos estos exponentes, sin duda va a ser un tema sumamente exitoso y más con el Lápiz Consciente, un pilar del movimiento. Te deseamos todo el éxito posible, a la gente para que te sigan en tus redes sociales. Neto tiene algo que decir. ¿Qué tú le exhortas a esos nuevos talentos que van subiendo ahora para que puedan tener un gran alcance en el movimiento? Bueno, mira, para como tal movimiento de Dañao ahora mismo, yo les exhorto que sean ellos mismos que no le caigan atrás lo que están viendo ahora mismo actualmente en el movimiento, porque si le caen atrás serán uno más del montón. Tú lo vas a ver diciendo que la pampa, que qué es lo que es guaguaguá, que yo soy la vaina. Tú me entiendes, y no van a sacar un color propio, sino van a estar imitando a otro artista que ya está sonando con algo. O sea, que sean ellos mismos y que no le dejen su proyecto en mano de nadie. Que por más manejador que tengan, nadie se va a preocupar más por tu proyecto que tú mismo. Bueno. Tus contactos. Gracias, la verdad. Cadó, tu contacto. Tus contactos para contrataciones. En Instagram me pueden seguir, arroba Cadola para Musical, y mi contacto 829-856-3470. Ok, Cadó, de verdad, gracias por visitarnos a nosotros. Te auguramos muchísimo más éxito del que ya tienes. Y que ustedes, muchachos, no se queden ahí. No se vayan. Quédense ahí. 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 Y que las boletas están aquí. En inglés. Que Neto, Neto, ya Neto dijo que si no ustedes nos llaman, él la va a vender allá. Porque ahí estaba cuidando motores allá. Anoche me fue bien. Me fue bien. Señores, vamos de una pausa y regresamos con los osobrosos. Matos. 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 Aonche. Matos. Nachos. Matos.